Y bueno a todos, bien es un video más en mi canal, espero que estén listos porque el hype se acerca muy rápidamente este sábado y domingo, como saben, este sábado día de Articuno, domingo día de la comunidad, y en el día de la comunidad vamos a poder tener un Blastoise al evolucionar durante esas 3 horas con el ataque Hidrocañón, que es el ataque estrella de los iniciales de agua, y en este caso le toca a Blastoise conseguirlo, la verdad es que es un ataque que está muy muy bien, de hecho yo creo que lo que más intriga de ese ataque es el ataque de la comunidad. El futuro de su utilización, más allá de su uso con Blastoise, pero ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de eso, la otra cosa, el otro tema que está por ahí es que hay una nueva actualización, honestamente no hay mucho que hablar de esta actualización, son típicos errores de bugs y cosas más de fondo que no son funciones nuevas realmente, pero hay 3 cosas puntuales que se agregaron o de las que se puede hablar, uno, un logo para las pokeparadas del Pokémon GO Fest dentro de una semana, este, del 2018, cool, no está mal, nada más que decir, este, luego se cambió, y esto es algo súper mínimo, pero lo menciono ya que es uno de los cambios, en lugar de que ahora los encuentros especiales por, por, este, investigación diga, encuentro con Mew, ahora dice, encuentro de Pokémon, de, de, de investigación especial, cool, ok, es una cosa súper de código que no tiene ninguna relancia para nadie más, eso no quiere decir que se vaya a quitar lo de Mew, la gente que tiene miedo que se quite Mew cuando venga a Celebi, no va a ser así, relájense, este, luego, hay nuevos ítems en la, que, que se ve que van a llegar para nosotros, que es, este, headband o cosa de la cabeza para Pikachu, camiseta de Pikachu, shorts de Pikachu y zapatos de Pikachu, serán amarillos, supongo que es lo que dice GoHop también, a ver, es, es bastante normal de pensar que vaya a ser muy similar a los que están en Sol y Luna, en Sol y Luna hay un traje casi que entero que no se puede poner de Pikachu, así que probablemente sea eso, y además, probablemente esto sea por la medalla de Pikachu, tiene sentido, ¿no? ya que es la típica cosa que se desbloquea con esa medalla, o sería la típica cosa que se desbloquearía con esa medalla, por ende, uno desbloquea la posibilidad de conseguirla, de comprarla, pues, así que da un poco lo mismo, si es que fuera el caso, estoy asumiendo que eso sea así, no, no lo tomen como una, como algo confirmado, y por último, y es algo muy interesante, un poco pequeño, un poco X, pero es interesante, viene una nueva función de ponerle un apodo a los amigos, sí, a los amigos, y ustedes dirán, ¿por qué? y de hecho, yo mismo me lo pregunté, pero hasta hace un, hace un rato me, 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 me hizo clic en la mente, y es porque, hay ciertos amigos que tienen nombre de usuario, súper anormal, es más, les voy a decir el caso de un amigo mío, que tiene un nombre GTA V, y números, 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 y yo me, ¿quién es él? ¿quién carajo es él? es un sub que conseguí, que no me acuerdo de haber agregado, o cosas así, y resulta que no, soy un amigo con el que hago incursiones regularmente, pero el nombre de usuario, no, no me calza, entonces, si uno le puedo poner a pos a la gente, y así decir, ok, este man es Carlos, este man es Luis, este man es lo que sea, eso sería mucho más sencillo, para cosas en esos casos, o sea, más que, ayudaría a, a, por lo menos, ver más fácilmente a las personas que uno quiere ver más seguido, porque, obviamente, uno juega más con unos que con otros, tiene sentido, cool, ok, es una función que, que está, está bien, ok, y antes de hablar de Blastoise, tenemos que hablar un segundo de Binazor, y de este Charizard, de hecho, si ponemos a Charizard, por ejemplo, podemos ver que tiene, eh, su ataque de Nillo Igneo, dos barras, 110 de daño, ok, luego vamos a ir un poco más arriba, podemos ver el que tiene, dos barras y 100 de daño, planta feroz, y Blastoise, obviamente, no lo vamos a poder ver aquí, porque todavía no lo tengo, pero, el, el Hidrocañón, si se fijan, era 110, 100, que sigue, 90, Hidrocañón es un ataque de 90 de daño, hace su, su daño en 1.9 segundos, en 1900 milisegundos, y tiene el poder de 90 que ya habíamos mencionado, ok, entonces, que, que, que quiere decir esto con Blastoise y con Hidrocañón, es el ataque cargado más rápido de todos los que hay de momento en el juego, ¿puede eso cambiar de aquí hasta el día de la comunidad? sí, aunque probablemente no vaya a ser así, por el hecho de que pega menos, pega 90, digo, no pega 100 o 110, y pero lo hacen mucho más rápido que los otros dos, eh, y eso es muy importante, de hecho, se hace que Hidrocañón sea muy interesante, no solo para Blastoise, como ya mencioné, sino para el futuro, porque, tomen en cuenta que Hidrocañón, este, Anillo Igneo, y Planta Feroz, son ataques, este, eh, estrella de los iniciales, no solo de los iniciales de Kanto, así que todos los iniciales, en teoría, y no me extrañaría si más tarde, en este año, tenemos algún día de la comunidad con Totodailo, con, este, no sé, con cualquiera de los otros iniciales, eh, y que ellos puedan aprender este Hidrocañón también, y ahí es donde se pondría más interesante, porque Swampert sería más interesante verlo con ese Hidrocañón, o el mismo Feraligator sería más curioso, así que eso definitivamente puede ser una posibilidad muy interesante que pensar en el futuro, pero por lo pronto, obviamente no podemos pensar en el futuro, así que vamos a, ver un poco las estadísticas del señor Blastoise, así que vamos a irnos por acá, y vamos a ver aquí a Blastoise, estos son sus sets de movimientos, vamos a bajar aquí, eh, tu, 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 ahí está, los mejores sets de movimientos como atacantes son pistola, agua, hidrocañón, como pueden verlo ahí, este, es, es el mejor set de movimientos para Blastoise, ok, es lo que es, y punto, ahora, eso quiere decir que ahora Blastoise va a ser el más utilizable del mundo y tal, no realmente, porque el otro uso que le podríamos dar es defensa, y van a ver que la mejor defensa para él sigue siendo mordisco y rayo hielo, o mordisco y hidrocañón, que es la segunda opción, así que no está tan mal, pero de todos modos no es la mejor opción, y eso es en términos de defensa, y ahora si nos vamos a una incursión, por ejemplo, en el caso de Onyx, tenemos, este, las diferentes contras que son los mejores contras hacia él, está Kyogre, está Garados, está Exeggutor, está Binazor, está Septa, el Sharpedo, Victory, Vergrowth, Don Vaporeon, Shiftry, Swampert, Breloon, Peraligator, Bileplum, Tangela, Omastar, Blastoise, jajaja, y este es Blastoise con pistola, agua, hidrocañón, que es su mejor set de movimientos en términos atacantes, ahora, mucha gente se lo va a preguntar, y yo sé, van a decir, pero entonces quiere decir que el Blastoise va a ser inútil para siempre, a ver, la realidad es que es mucho más útil con hidrocañón, así que es más utilizable con hidrocañón, de todos modos, yo no lo tomaría como algo más de colección que de batalla, si lo soy muy sincero, porque hay muchas otras opciones de agua que ustedes pueden tener, y subirle nivel, y que sean bastante más útiles contra los diferentes contras, de otras cosas que vamos a ver, Blastoise no llega ahí, honestamente, Blastoise no termina dando el corte para eso, y está de 18 solo por el hecho de que no están movimientos alternos, por ejemplo, que tenga pistola agua y otro tipo de ataque, de otro mismo Pokémon, digamos, como que se repitiese, solo Exeguitor sí que se repite ahí, pero hay otros que podrían repetirse también y ser opciones decentes, así que Blastoise no llega al meta destruyéndolo, pero sí que llega dándonos una duda, y es el futuro de hidrocañón, cuando lo tenga alguien, como por ejemplo, si subimos un poco, Feraligator y Swampert están por ahí, será muy interesante de ver, también el señor Empoleon que está por venir, hay que ver dónde cae dentro de este tipo de cosas, además su combinación de tipos y teniendo hidrocañón en el futuro, hay muchas cosas que están por verse, obviamente, y por venir, que podrían terminar cambiando cómo funciona el meta de las Pokémon de agua, aunque hay que tomar en cuenta que siempre estará Kyogre ahí, siempre estará Kyogre ahí, cuando llegue Kyogre primal, no va a quitarse de ahí jamás en la vida, este, primigenio, perdón, en fin, es lo que es, esto es una cosa para que digan, oh, qué decepción, Blastoise hizo ataque, no, realmente no, es mejor, es mucho mejor de lo que es su otro set de movimientos, punto, así que lo que uno pensaría que debería ser un ataque a la comunidad, lo es, es mejor que su set de movimientos normal, solo que Blastoise no hace el corte en comparación ya que hay tantas otras opciones de agua, no tanto así de planta, como sí sucedió con Binacer, que es una muy buena opción de planta, y no tanto así con este fuego, que como sí sucedió con Charizard, que sé que las hay, digo, no estoy diciendo que no esté, por ejemplo, en Tay, este, Moltres, este, Ho, un poco, Flareon también, pero no hay 18,400 opciones también, así que, en fin, es una cosa del ambiente por el que se envuelve el señor Blastoise, ¿no es el mejor contra de agua? no, es genial, porque puede que venga con lentes, completamente, y además vamos a poder conseguir Shiny, así que nada, si les gustó el video, recuerden dejar su like, suscríbanse para más Pokémon GO, y nos vemos en el próximo video, adiós. Chau! Chau!